De república bananera, república que también quiere ser bananera, porque ahora tenemos otro virrey, o por lo menos con pretensiones de serlo, Paulino Rivero, que quiere hacer una consulta, que ya le ha dicho el ministro Soria que no puede hacerla porque no tiene competencias para ello, pero dice que sí y tiene la preguntita hecha y todo. A ver, Federico. Competencia para la consulta tiene. No, para esta consulta, Andrea. Porque no tienes competencias para preguntar en la materia, con lo cual la pregunta no tienes. Bueno, pues ahí voy yo, si no tiene competencias. No, 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 la pregunta. Para preguntar si quiere cambiar. Vamos a ver, la pregunta que le hace, como se sabe en el tema, no pregunta directamente sobre las prospecciones. Vamos a escuchar primero a Paulino Rivero, al presidente de la coalición canaria, que es el presidente de Canarias. Quiere que los canarios y las canarias hablen. Y por lo tanto hemos puesto en marcha, apoyándonos en la propia normativa propia, en la ley de participación ciudadana del año 2010, la celebración de una consulta para pedir opinión al pueblo. Si por razones de tipo político entendiera que tiene que acudir a algunas instancias para cautelarmente suspender esta consulta, no tenemos ninguna duda de que llegado el momento lo ganaremos en los tribunales. Pues la pregunta exactamente es la que quiere hacer Paulino Rivero. ¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo? Supongo que será así o no. Claro, y es que... Esa es la pregunta. Es que sobre medioambiente... No, 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 claro. Pero el truco está en que sobre medioambiente y turismo, Canarias tiene competencias. Y entonces dice, voy a ver si sorteo la legalidad y me amparo en lo que es de mi competencia. Lo que se dice un trilero. Claro, un trilero. Pero además, pienso yo, además... Además de esto, el patetismo político, claro. Pero voy al fondo un poquito, si quieres, el tema de la soberanía, que tantas veces hemos dicho el propósito de Cataluña. O sea, realmente solamente tienen que decidir los canarios, supuesto que lo hicieran, ¿no? Esta cuestión, esta cuestión que afecta al PIB de España, que me afecta a mí como parte de España. Yo no la hay que pagar a Cataluña. Yo también tengo criterio, no digo en cuanto al fondo. O sea, yo como español tengo criterio sobre Canarias, naturalmente. Adoro Canarias, me parece un territorio estupendo. Pero ¿puedo valorar lo de turismo o petróleo? Yo no sé por qué solo los de Canarias tienen que opinar sobre esto. Que puede haber una valoración mayor, ponderada en algún sentido. Oye, de ese voto, pues estoy allí. Claro, yo soy el que vivo y sufro. Pero yo como español no tengo criterio sobre si el PIB me va a pagar o no. Por eso es una competencia estatal. Más allá, es que nadie dice que haya que elegir entre el modelo turístico. Exacto, eso es el tema. Es que no tienes que elegir por eso. Vete a Nueva Orleans, que tiene una plataforma petrolífera, que además hace unos años se hundió a 200 kilómetros, y es un lugar turístico de primer orden, de primera magnitud. Es que no es incompatible. Esa es la gran memoria. Pero esto forma parte de los coletazos últimos de este hombre, que se ha visto desbordado por su propio partido. No va a ser el candidato. Ya le han echado. Ya le han echado. Y a mí esto me parece que es de lo patético. Esto vuelve a generar un conflicto donde no lo había. Me da la sensación. Bueno, pero allá, ¿eh? ¿Qué opinión tenéis en UPyD o tienes tú personalmente en UPyD? Bueno, yo creo que es una cuestión al final competencial, que es el galipatías que tenemos aquí en este país con el tema de Cataluña, y ver qué es competencia de la comunidad autónoma, y si puede asumirla, y si es conforme a derecho. Y el estatuto, que creo que es así, el estatuto de autonomía de Canarias, así contempla esa consulta y es competencia de él, puede tener su sentido. No sé si la pregunta es trampa o no es trampa, eso habría que verlo. Pero lo que dice Ricardo sí me parece que está bien apuntado. Y lo que hay que ver es si es un tema de interés general. Y yo creo que en las cuestiones que pueden influir en la economía nacional y que puede ser un tema relevante y muy relevante para el PIB de España, no es un tema, en el caso que se hiciera, que puedan decidir los canarios. Me parece muy bien sensato. Y sobre todo, acabo, concluyo en un minuto. Yo creo que desde el punto de vista político es muy importante recuperar la idea del interés general. Que eso es muy importante desde el punto de vista de la economía. Yo creo que la ruptura del mercado interior que ha habido en España y estos 17 reinos de taifas, nos está haciendo perder una cantidad de dinero a los españoles enorme. Y antes, y concluyo, hablábamos de las diputaciones, de las diputaciones donde decía Charo, con mucha razón, que es donde está el poder y es donde hay mucho dinero. Yo recuerdo, no es para barrer para mi casa, pero es que es así, es cierto, nosotros proponíamos la supresión de las diputaciones, porque en España conviven cinco tipos de administraciones públicas, cinco tipos de administración públicas. Es imposible. Eso no es asumible. Claro. Bueno, pues ahí está. Les decimos, seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Barcelona, con todo el desafío de Artur Mas. Saben ustedes que en este momento sigue reunida esa cumbre independentista para definir la hoja de ruta. Ayer Artur Mas dio ese paso hacia adelante, cruzó la línea roja y esta mañana, ayer aprobaba ese decreto de la Junta Electoral en Cataluña y esta mañana lo ha publicado ya el boletín oficial allí en Cataluña. Estamos muy pendientes de lo que ahí ocurra. Vamos a hacer una pausa también. Los espectadores son escépticos. ¿Por qué? Por la respuesta. En este momento no la veo, pero ahí lo tienen ustedes. Están todo el rato ahí. Caramba, 49,2% dice 50 que no. Están todo el rato ahí. Bueno, pues pueden seguir llamando. Ahí está su opinión. Gracias. Sigan, sigan, porque la cosa está muy interesante. Hacemos otra pausa. Pero antes déjenme recordarles que con las sillas salva escaleras de ThyssenKrupp en casa se acabó la pesadilla de subir o bajar escaleras. De fácil montaje, sin obras y con la instalación en un solo día. Llamen al teléfono gratuito 937-4757 y soliciten la visita de un comercial, pidan un catálogo o un presupuesto sin compromiso alguno y empiecen a disfrutar de una mejor calidad de vida. Ahí lo tienen ustedes. Confíen en ThyssenKrupp en casa, garantía y calidad alemana garantizadas y además el único con servicio oficial. Recuerden, 937-4757. Una brevísima pausa. Y ahora van a ver, van a ver a Mónica de Oriol, que es la presidenta del Círculo de Empresarios, que prefiere a las mujeres, pues a mí me prefieren, pero me parece un auténtico dislate. A las menores de 25 y a las mayores de 45. Anda, que así vamos a conciliar la vida familiar y laboral. Vamos listos. Mónica de Oriol